Es verdad que uno nunca termina de conocer a las personas. Qué ilusa me vi al creer que lo de nosotros sería como un amor de cuentos. Necesité todo un año para enamorarme de ti y solo un día para aborrecerte. ¿Lo recuerdas? El día que decidiste que era mejor un buen trasero que estar conmigo y con tu hija. Qué fácil fue para ti. Por un lado, te entendí. La mayoría de las personas a los 19 años se divierten y viven su vida al máximo. Qué envidia que ustedes sí pueden correr de esa responsabilidad. Qué fácil. La verdad, pensé que ibas a desaparecer como muchos lo hacen. Pero no. Tú fuiste peor. Tú eres de los que se la pasan diciendo que eres el mejor padre y hablando mal de la madre. Ven, hija. Mira lo que te traje. ¿Por qué no quiere venir? ¿Le estás metiendo en ideas otra vez, verdad? Claro que no. ¿Cómo quieres que la niña te haga caso si ni siquiera te conoce? Ni siquiera me mira. ¿Puedo pasar? O sea, ¿qué? Qué fácil. Qué fácil es venir y pedir amor cuando tú no se lo das. Qué fácil es decir ser papá cuando no tienen que trasnocharse para cuidar a su hija que está enferma, pero sí se la pasan trasnochando en fiestas. Qué fácil es ser papá cuando no tienen que soportar las travesuras de su hija. Camila, dame el champú, dámelo para acá. Qué fácil es ser papá cuando no saben qué es no comer o no poder arreglarte porque tu hijo no te da tiempo. Súbete a la silla para agarrarte y vámonos. 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 Gracias por ver el video